¡Suscríbete al canal! Tu podcast de The Lain of Zelda por excelencia. Anécdotas, teorías, noticias, música y muchas cosas celderas más. Los dejamos con sus gilianos favoritos, sus anfitriones Jerry y Eversión. ¡Qué raza, güey! ¿Qué tal, amigos de ZeldaFast Monterrey? Bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast of the Windfish. Y como siempre, como siempre, al pie del cañón, tengo a mi amigo, a mi compañero, a mi bro, al buen Jerry Berto. ¿Qué onda, Jerry? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, bandito de ZeldaFast Monterrey? ¿Cómo están? De nueva cuenta, de nuevo juntos, diría Manolito Tenedor. ¿Cómo estás, Evers? Muy feliz, ¿no? Muy bien, muy feliz, muy contento, muy horondo, muy chiflado. Muy chiflado. Muy chiflado, sí, 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 sí. Nada, pues aquí andamos, bonita, bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast of the Windfish. Yo soy Jerry y gracias, Evers, por tenerme aquí en tu... Sí, en mi podcast, sí, claro que sí. Es tuyo, güey. Claro, claro. Es tuyo, güey. Claro, claro. Te lo presto nada más. Sí, yo sí. Y el podcast también. Ah, ese no me interesa. Ese no me interesa. Sí, nada, ese no me interesa. No, eh... El otro ya sé que es mío. ¡Ay! Bueno. Y de nueva cuenta, tenemos a Conker. Hola, Conker. ¿Cómo estás? Hola, Oli, Crayoli. Cuatro a Lilo, Conker. ¿Qué onda? Cuatro a Lilo, güey. ¿Cómo se aportan cuatro? Poca gente se anima a pasar del primero. Sí. Sí, sí, sí. ¿Poca gente ha estado en cuatro? Sí. Sí. Creo que tú y Señor Sombrero son los únicos que se han aventado cuatro podcasts a Lilo. El Alcacerse les dicen. ¿Por qué? Porque repita. Para que repites. Ah. Es un chiste. Sí. Burbujitas, burbujitas, burbujitas. No, güey. Ese es Alcacerse, güey. Por eso no dije eso, oye. Pero bueno. Me parece que pensamos igual, güey. No, güey, no mames. Y también el buen Shiro. ¿Qué onda, Shiro? ¿Cómo estás? Bien, bien. Un poquito ofendido ya que dijiste que es tu podcast cuando sabemos que no es cierto, es mío. Ah, chinga. Chinga, sí. Pero bien, bien. Feliz de que estén aquí, que hayan aceptado venir. Muy, muy feliz de tenerlos aquí, chicos. Digámosle que sí. Sí, 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 sí. Ya para que se calle ya. Nada, muchas gracias, chicos. Un placer estar aquí. ¿Cómo están, chicos? Gordito, ¿cómo estás? Te quiero. Gordito, ¿qué onda, gordito? Yo también los quiero mucho, chicos. Gordito, te quiero. Gordito, con mis queridísimos amiguitas. Gordito, el ex guardo, damas y caballeros. Y, por supuesto, antes de comenzar este podcast, como siempre, nuestro patrocinador del mes. Nuestro patrocinador de este mes, cómo no, con todo gusto, el buen NerdCraft.mx en Instagram. Lo pueden encontrar. Muchachos, si ustedes quieren una tarjeta TSG, ya sea de Pokémon, de Digimon. De Yu-Gi-Oh. De Yu-Gi-Oh. De Magic. De Targa. De la baraja española. De la baraja española. Del tarot. Del tarot, de lo que quieran, en una bonita tabla de madera MDF. Madera MDF. No MDF. MDF nada más. NSD. Porque si no... A, no es otra. ¿A, B, C, D? ¿L, C, D? ¿F, G? Sí. ¿L, C, D? No. ¿Qué no? ¡Qué pedo! Vayan a NerdCraft.mx en Instagram. Estos muchachos pueden hacer básicamente cualquier imagen en esta bonita presentación de madera. Por ejemplo, tenemos aquí a Charizard. ¿Cómo no? Charizard. Y atrás tenemos que es de Pokémon, güey. Y este Charizard nivel ciento... ¿No qué? Nivel setenta y... ¿Señor? 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 No le hallo el número. Este, pero pues aquí está, ¿no? Este, este... Esta tarjetita puede ser cualquiera que ustedes quieran. Puede ser todo un deck completo si ustedes quieren. Este, y pues sí. Entonces, ahí está. NerdCraft. Síganlos, NerdCraft, en Instagram. ¿Cómo no? NerdCraft. Gracias por tu patrocinio de este mes. Y no se olviden, cuando vayan a pedir a NerdCraft, díganles que van por parte de Zelda Fan Monterrey. Y les van a dar las gracias. Es todo. Ah, si los conozco. Ah, sí, sí sé quién se lanzó en los medios. Sí, ya. Así es, así es. Bueno, este... Oye, Ever. Dime. El podcast pasado, la semana pasada, dijiste que ibas a presumir cosas que te había traído Shiro de Japón. Sí, sí, sí. ¿Por qué se te olvidaron y no los habías traído? Sí, sí, sí. Ah, dinos qué otras cosas traes. Mira, otra vez te traigo... El huevo. Mi huevito. Gemelos. Son gemelos. Es que le hace... Le pusimos a ver. Le pusimos esto. La linterna. La linterna. Y la linterna. Oh, gemelos. Es un chiste de voz bonja que Jerry no entiende, pero es muy divertido para todos los demás. Y me trajo esto. Que he mandado al chorizo, ¿se escuchó eso? Este pendejo no alarma. Para todos los demás, sí. Para este puñeto no lo entiendo. Lo siento, lo siento. Me trajo una galletita. Esa galletita no la he abierto desde que me la trajo. Me rehúso a abrirla, güey. No la abras, güey. Me rehúso a abrir esta galletita, güey. Me rehúso a abrirla. Y me trajo un peluchito de marina. Oficial, güey. Oficial, güey. Ah, ese es Platón 2, güey. Ese es Platón 2, güey. Ese es Platón, tú, tú. Platón 2. Ah, ya desacomodaste aquí, hijo. Espérate. Pero oficial. Pero oficial, güey. Pero que te nos está desmoronando en la escenografía. No. Tanto que me tardé en acomodarlo. Sí, yo nomás. Yo soy feliz con muy poco. La verdad. Cuando vi esos llaveros que Shiro me dijo. Eh, está esto. Yo, güey. Yo quiero. A mí me gustan mucho los llaveros. Entonces, tener este llavero junto con mi otro llavero que también es oficial de Nintendos. Ahí ya, yo no te voy a presumir. Sí. Ah, es el. El, la Master Key. ¿Y este por si te pierdes? Sí, este es de Purrucho. Mi perro que. Ah, Purrucho. Yo sí recuerdo Purrucho. Sí, sí, sí. Es ese de un club ahí medio comocillo ahí en Terrey. Ah, Simón. Hombre, pendejo. Al chile, por estúpidos tenés. Es chingadera, me la encontré tirada y me gustó y la puse. Parece un cristal Kyber de los de Star Wars. Sí, ¿verdad? ¿No? ¿De qué color va a ser tu sable? De ese color. De ese color. ¿De ese color? Vaya, vaya. Pues, me la encontré tirada. Y luego no mames. Juanjo me regaló estos desarmadores. Ok. ¿Están muy chidos? Ay, qué ingenieros, güey. Y ahora voy a agregar esto a mi colección. Para que pese más mi pinche llave chingadas. El llave, díganme. El llave. Saludos a Aleky. Saludos a Alicia Keys. Saludos a Alicia Keys. Pues qué bueno que te guste todo. Sí, sí, la verdad soy feliz con llaberitos. Me gustan mucho. Porque así cargo parte de mis amigos. Literal, un dedo. Este dedo. De hecho, cuando fallezcan, los voy a cortar un desbloqueado. Los voy a así como calificar. Me agarras el pulgar, güey. Te lo metes en el... Sí, sí, sí. Ya va a estar, güey. Para que entre. No pasa nada. Qué asco. O mejor así como el... Lo voy a hacer así. Sí, que se esté dando vueltas. Ajá. Oye. Qué buena idea. Qué buena idea. Es que lo había pensado antes. Yo iba a hacer algo igual, ¿no? Sí. Llaveros. Ah, ok. Hablando de amigos mutilados. Sí, eso. Y... Sí. ¿Y ya es todo? Sí, sí. Y me trajo también esto. Que eso ya lo había presumido. El gachapon, sí. El gachapon. Que venía aquí. Qué bonito. Soy una persona simple. De gustos sencillos. Y caros. Quiero preguntar cuánto costó, pero es una gracia. Así que no, mejor no. No, no, no. Sí, déjalo. Costó amistad y años de... Hermoso. Este güey va a salir bien manoseado también hoy. Excelente. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Es para niños, tú puedes. Tú puedes, tú puedes. Tú puedes. Vamos, 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 vamos. Tú puedes. Ya se tardó un chingo. Sí, esa no va, güey. Vamos a la sección, amigo. Sección. Randomizer. Ah, Tomás. Mira. Vaya. Espera. Ese chico no es muy listo. Este niño. Como era. Ese chico no parece ser muy listo. No, parece que sea muy listo. Vamos a la sección. A lo mejor no funciona en burros, ¿eh? Bueno, ya déjenme, ¿no? Vamos a la sección. Sección Randomizer. Randomizer. Muy bien. Bailó demasiado tarde, pero bueno. Oye, este, fíjate que Conker. 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 Ha sido. Muy buen juego de 64. Muy buen juego de 64, sí. Mencioné que me lo robaron. Ya nunca jamás me lo devolvieron. Sí, sí, sí. Sí, más o menos. Este, fíjate que Conker ha estado con nosotros en Célefas Monterrey hace muchos años. Ah, sí. A partir del 2017, 18, por ahí, más o menos, ha estado con nosotros. Ah, sí. Brother of the Wild. Brother of the Wild. Sí, Brother of the Wild. Y nunca le hemos interrogado así machinmente sobre sus gustos helderes. Sí, este va a ser el momento preciso. Entonces, este, le dije de que, ¿qué onda? ¿Te sometes a unas preguntas? Si conté guacanazos y... Te sometes a un interrogatorio. Te sometes a un interrogatorio. No estoy amarrado de los pies ni nada. No, no, no. Conker no corre ningún peligro. Ninguna Conker sufrió daño a la revisión de esto. Hola, chicos. Bienvenidos al podcast. ¡Cállate! Por eso soy muy seria. Por eso no hablo tanto. Ya bien. No, no, no. Nada. Sí, no, güey. No es cierto. Pero mientras ya no lo van a gastar todo. No, este, pues vamos a aprovechar este podcast, este randomizer para hacer las preguntas correspondientes. Y nada incómodas. Y nada incómodas, sí. Si te sientes incómodo en algún momento, nos dices para alejar a Shiro de aquí. No, no sé. No te creas. No te creas. No te creas. No. No, bebé. No. No, Shiro huele a Japón todavía. Güey. Huele a Japón todavía. Me acuerdo del chiste que le hizo a su esposa con el anillo, güey. Estuvo espectacular, güey. Luego lo contamos. Luego lo contamos. Muy bien, Conker. Me gustaría iniciar con el interrogatorio. Tin, tin. A ver, a ver. Música de Big Brother aquí, por favor. De Big Brother. No me acordaba de ese tonito. No me acordaba de ese tonito. Quiero nominar. Conker, tendrás cinco puntos para eliminar a gente de la casa. Nominar. Para nominar. Cállate. Cuatro. Yo soy el Big Brother. Cállate. Cállate. Cuatro. Tres para Jerry. Cuatro puntos para Jerry. Tres puntos para Ever. Dos puntos. Gordito, Gordito. Solamente son cinco puntos. Muy bien. Entonces, tres puntos para Ever. Cuatro puntos para Jerry. Son solamente cinco puntos. Entonces, un punto para Ever. un punto para Gordito, un punto para Jerry y un punto para Conker. Solamente puedes nominar a tres personas. Qué larga. No mames, no mames. Yo inventé las reglas. Ya podemos empezar con el interrogatorio. Ok. Conker, vamos a iniciar. Pasa al confesionario. Pasa al confesionario, no. ¿Cuál? Digo, nosotros ya te conocemos, pero la audiencia aún no. Entonces, ¿cuál es tu celda favorito, Joca? Mi celda favorito es el mayor asma. ¡Expulsada! ¡Respuesta incorrecta! El diablito. Es que así le hace. Bueno, es que sí. Que luego mucha gente... Bueno, me ha tocado decir que llegan a decir... Ah, es que es de los juegos oscuros, como el Twilight Princess, que también le echan por eso. Y por otras cosas, pero no diré. Pero sí, o sea, me gustó en sí la historia, el modo de juego. Bueno, yo soy muy fan del Young Link. Me encanta Young Link. Entonces, que todo el mayor asma sea Young Link es poco. ¿Te gustan jovencitos? Me gusta Young Link. Me gusta el colágeno. Hola. También. Y pues, es que el que se ríe es su maldad esa cuerda. Yo no más digo. Yo no más digo. ¿No te ríes mucho? A ver. Pero sí, este... La temática de las máscaras también es algo que me gustó mucho. No sé. Y además... Fue mi primer juego. De Zelda. Entonces, le tengo mucho cariño y es como mi top. Tu top. Nice, nice, nice. Me respondió dos preguntas. ¿Fue tu primer juego de Zelda? Sí, de hecho, esa era mi siguiente pregunta. ¿Cuál fue tu primer juego de Zelda? Sí, fue en Mayura. Entonces, piensa otra pregunta. No, no, no. ¿Cómo fue que llegó a él? ¿Cómo fue que llegaste a jugar Mayurás más? Pues, no fue así difícil porque ya estaba en la casa. O sea, lo que viene siendo mi papá, mi hermana, mi hermano, pues siempre jugaban videojuegos. Entonces, pues ahí estaba el Mayurás. Pues, se lo jugó mi hermano y yo lo veía mucho. Yo lo veía mucho como jugaba y hasta cuando el día, pues, que me lo soltaron. Pues, si quieres, inténtalo y yo. Sí, yo. Sí, por ellos, más que nada me metí en el mundo de los videojuegos porque ellos ya los tenían. Y yo siempre veía. Y pues, en Mayurás llegó así. Porque ahí estaba el cartucho. Bueno, ahí lo tengo, de hecho, el cartucho dorado y se mueve. Muy bonito. ¿Y lo tienes con caja ahí, Manuel? Ay, yo tampoco. Pobre, ¿digo qué? No, pues es que sí, duele. Teniendo tantos juegos de Zelda y elegiste precisamente el Mayurás. Entonces, te cautivó desde un príncipe. ¿Sabes qué? Tengo varias opciones. Quiero este. De Zelda, no. Solo había ese. Ah, solo ese. Sí, porque el Ocarina no lo teníamos. Mi hermano lo jugó. Yo recuerdo que lo jugó, pero lo pidió prestado. Entonces, no lo tenía muy en mente. Y ese estaba ahí en la casa y era el de Zelda. Y pues, fue el primerito. Ok. Ya el que yo jugué después, no sé si precisamente fue el Twilight Princess. Porque fue cuando ya tuve el Wii. Ajá. Y ya pues se me dio la oportunidad. O sea, nos fuimos de oscuros a Edgis. ¿Haz de cuenta? De oscuros a furros. Pues de hecho, bueno. Va, 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 ya. Me gusta el furro. Ok. Y la vuelta de la película. ¿Haz de furros? No, pero más o menos he visto. Está más chido que te repites. Siempre lo voy a decir, siempre. Siempre lo voy a decir, siempre. Es la verdad, es la verdad. Sí, es la verdad. Yo también opino eso. ¿Haz de un lado? No. Te lo aprecio. Sí. No, es una opción. De hecho, está en Switch. ¿Sí? Se lo aprecio. No, a ver, con el síntoma. Se lo aprecio. Sí. Me va a nombrar porque aparte tiene todo el tema este de Japón, güey. Y Shiro fue a Japón. No me lo prestes. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Tú también puedes preguntar, Shiro. Sí, eh. A ver, pregunta. Ok. Pregunto. ¿Cuál es tu canción favorita? En general, de cualquier celda. Que digas, esta la puedo escuchar no importa qué tantas veces. Es que tengo varias. O sea, no solo una, tengo varias. La que inicie, que dije esto, me gusta mucho. A lo mejor es el de Deku Pal. La palacia de Deku. Deku Pal, es, ajá. Buenísimo. No sé, me encantaba el ritmo. Era algo de... Sí, lo puedo escuchar horas, horas. Yo me imagino un mono quemándose en agua caliente. Yo me imagino tupas de macaco. Tupas de macaco. Más delicia. Pues sí. Sí, 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 sí. Lo hicieron estofado. Sí. Hicieron pozole de macaco. En el día 3. En el día 3. Nada de liso. Namb, 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 namb. De macaco. Ok, ok. De Kupal es nada mal, nada mal. Y el otro... Perdón, no me sé muy bien los nombres. Tú dale, tú dale. Aquí estamos. El de Moon Waker, la pelea con el... ¡Wow! Molgara Barrel. Molgara. Molgara Barrel. Chulada. Chulada tema que revivimos una parte con Colguera. ¿Cómo se llama el del TIRS? Ah, sí. ¿Cómo se llama el del TIRS? Colguera. Colguera. En español se llama... No, en inglés se llama Colguera y en español se llama... ¿De cuál? Hell Minions o algo así. ¿Qué? No sé. Hell Minions. Hell Minions. Sí, pero se repite una parte en Colgueras Barrel. Un poquito y con un tono de Dragon Ruse Island. ¿Quieres hacer alguna pregunta, gordito? Sí. ¿Cuál ha sido de los juegos de Zelda que has jugado? ¿Cuál es tu acompañante favorito? Minna. Sin duda. Minna. La amo mucho. De Minna. Ahora, ¿Minna chiquita o Minna grandota? Minna chiquita. De Minna chiquita. Es furro. Es furra. Pero Minna. ¿De dónde le ven lo furro a Minna? Pero es parte de... No, pero una cosa... Ya ves. No tiene nada que ver lo furro con que te guste la Minna. No, Minna es como una... Una chiquita. Una lolita. Lolita Yala. El furro es Link, pero todo lo demás. O sea, es que es chiquita, enojona, sundere... Te agrada. Va, va. Piches gustos claros a este, güey. Vengo de Japón, dejen. Te agrada. Oye. Y de... 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 Quitando el juego... Tu juego favorito. Y tu juego... Tu primer juego de Zelda. De los que has jugado, ¿cuál crees tú? Que es así como que no manches. Este es el mejor Zelda. A lo mejor no es mi favorito. Pero creo yo que este es el mejor Zelda. Pero es que basado en qué? Basado en todo lo que has jugado. Lo que has jugado. O lo que digas, ok, ya jugué... Porque puedes decir, Mayores fue mi primer juego, le tengo ese cariño muy grande y todo, pero de que dices, quiero un chingo este, pero wow, se la bañaron con la jugabilidad de este. O wow, la historia de este está muy padre. O las mecánicas aquí están chingonas. O sea, mi favorito sigue siendo este por el cariño que tengo, pero wow, me impresionó este. Pues es que... Es que tengo las opiniones. Dale, 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 dale. Ninguna es incorrecta. La primera por historia... Es cierto, es cierto. Y ahora otra vez te expide. No, la primera por historia yo diría que el Skyward. Porque pues... En la historia como... En la historia está muy buenísima, me gustó mucho. Es como que te atrapa... Aunque ya estabas atrapado por los otros celdas, este te atrapó más por... Que es el inicio, ¿no? Por así decirlo. Y... Sé que sale fuera del concepto de celda de las mazmorras y todo, pero para mí sí di albredo. Ok, sí, está bien. Porque fue como que el del impacto, el que es distinto, el que tiene otros modos. Y no sé, siento... Yo siento que es uno de los mejores. Ok, muy válido. Es súper válido. No, muy, muy válido. Muy válido. No te creas. Sí, de hecho sí es válido porque... Tanto Karina como Breath of the Wild son como que los... Los parteaguas. Yo, por ejemplo, en mi caso, el que le tenga mucho cariño a Karina, porque igual fue el primer que juegue. Pero el que sí digo wow, ahorita, Tears. Totalmente me dejó... Me impresionó totalmente todo lo que fue Tears a mí. Un efecto. O sea, ¿tú consideras que Tears of the Kingdom es el juego más completo? No lo podría considerar el juego más completo, pero es el juego, ahorita, es el que más me ha impresionado en cosas que han usado. En las mecánicas, todos esos roles. Así me dejó impresionado y digo, wow. Me ha decepcionado por las icequets. Porque los Colocs siguen haciendo la misma mierda. Oh, sí. Y porque... Bueno, dorada, ¿verdad? Y porque los jefes pudieron estar mejores, la verdad. Ni no me vas a dejar mentir con el Templo del Agua. Pero en historia, en mecánicas, en gráficos, en todo, en música, Tears, la verdad, explotó en todos aspectos, la verdad. Es que ahora sí... ¿Faltó DLC? Sí, faltó DLC. Es que ahora sí es la leyenda de Zelda. Sí. 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 Tears, sí expresa completamente lo que es la leyenda de Zelda. La verdad. La verdad. La verdad. La verdad. Y hablando de enemigos de los celdas que has jugado, ¿cuál es el más complicado que has jugado? De los jefes, por así decirlo. Enemigos. Enemigos. Hothead. No es cierto. Yo creo que sí era Gandalf del Piers. Me costó y lloré. ¿Lloraste? No, pero sí. Es que como... Es que ver esa musculatura, güey, lloras. Oh, yo sé. Impresioné. No, este... Sí me costó. Y como batallé mucho, sí fue de que no... O sea, sí estaba así de que no, me rindo ya, ya lo dejo. Después lo intento, como cuando no puedes pasar algo, después lo vuelves igual. Pero dije, no, hay que darle, hay que darle. Pero sí, yo que recuerdo siento que es el más difícil. Demasiada suavidad. Te seduce y te distrae y toma. Es que así... Tan sabroso ese Ganondorf. Oye, por cierto, hablando de Ganondorf de Tirso de Kingdom, sin abarcar tanto spoiler, ¿hay alguna forma de distraer a este Ganondorf? ¿No ha salido? No, no sé, no creo. No ha salido. O sea, yo que a veces me pongo a ver los estilos finales y cositas curiosas. O sea, distraerlo te refieres como en el del Twilight con la caña. O el heraldo con la red. Ajá. O regresar a ataques con algo. Con la botella. Con la botella. Ajá. No ha salido. No he visto. No ha salido. Nada más le falta eso para ser perfecto, güey. A ese Ganondorf. ¿Que se distraiga con algo? Sí. O que de alguna forma haya alguna manera goofy, una manera tonta de atacarlo. DVD. Y VHS. Ay, si se ponen de acuerdo, no la arman, güey. No, no la arman. Yo tengo otra. A ver. A ver con qué. Para la gente que le gusta mucho coleccionar y las cositas y las nobrecitas. Si a ti te dieran a elegir, sabes que este pinche item de este juego de Zelda me encanta. Si quisiera replicarlo, tenerlo, ¿cuál sería? Para la vida real. Con todo y función. Con todo y función. Y le ente la vida. 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 ¿Puedo replicarlo? Sí, todos empezamos bien. Y le ente la vida. Y sí. No me lo había planteado. El Game Boy de Tingle. Pues a mí sí me gustaría tenerlo. Está chido el diseño. Verde con amarillo. Son colores de lapas. Con lo que implica tener a Tingle. Y toda la gastadera que vas a tener. Ah, no que sea. Porque es funcional. Sí, no, que sea la chingada. Bueno, le puedo decir de que, eh, güey, ponme una bomba ya, güey. Pero me va a costar como 20 rupias cada bomba. Con eso me compro unos monitos, diría el Álvaro en el Discord. Con eso te armas una compu gamer, güey. Con eso te compras unos terrenos. No me lo había pensado yo también, güey. Sí, es que no. Yo un hookshot. De Ocarina of Time. Estaría padre. Pero si tienes que tener un chingo de fuerza por el jalón que te va a dar. Ah, sí, es cierto. Bueno, entonces yo las botas saladas de las hoverboards. Las hoverboards estarían padres. Unas dulces, puede ser. ¿Unas qué? Ay, qué. Y yo soy el chistosito, güey. Yo soy el... Es que yo dije unas botas saladas. ¡Ah, pendejo! ¡Para, para, para, pam! ¡Ok, güey! No, no, no. Sigue con lo tuyo, güey. Sigue con lo tuyo. Fíjate, un ítem funcional que a mí me gustaría. Continúa, por favor, amigo. A mí, por mi parte, me gustaría La Ocarina del Tiempo. Funcional, totalmente. Para perder tu infancia. No, esa es la Master Sword, La Ocarina, ¿es perder la infancia? No, la que te... Pero el que te devuelve es la ocarina. Sí, pero lo que te hace ir y volver es la espada. La pura ocarina no te hace nada. Pero quiero las melodías mágicas. Imagínate un día soleado. ¿Qué quiero que llueva? A huevo. Te van a tener... Ay, yo sí. Gracias, por favor. Te van a tener en la presa de la boca todo el día, güey. Sí, me pego. Tocando todo el día. Samuel, conseguimos la solución para las yoviznas. Conseguimos la solución a la yovizna. Nuevo León. Está Shiro cantando la canción de las tormentas. No, no, Shiro. ¡Arráncate, Shiro! La peor imita. No seas malo. Con la lluvia. Todo estará mejor. Jairo León. Jairo León. ¿Entonces no, Cuncar? ¿Alguno? Pues es que no me serviría de nada, pero sí me quedé pensando que quisiera tener el trompito. Ah, sí. Ah, el Beyblade. No sirve de nada, pero está hecho estar robotando. Está padre. En efecto, no sirve de nada. Sí, sí, sí. Otro ítem que tampoco te hubiera servido peor es el Coman Road. Prefiero mil veces el Beyblade que la para esa. Ah, claro, sí. Mil veces. Sí. Con la Coman Road podrías manejar a la gente de Totó. No, solo estatuas. Pues imagínate, pones la estata de Botero que está ahí afuera del museo de arte. Pero solo estatuas específicas que tengan en el huequito para... Ah, pues las es un huequito. Sí, las hacemos con un taladro, vamos. Jerry, ¿por qué tienes a la Diana Cazadora? Sí, no, 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 no. Está ahí en el sarro. No, ya está limpia. Ah, sí, es cierto. Ya la he limpiado. ¿Cuál eten dijiste? Ah, el Beyblade. El Beyblade. Sí, muy bien, muy bien. A ver, ítem favorito, canción favorita, jefe más difícil, el templo que te hayas... En el que te hayas atorado más... ¿Y por qué el de agua? La nación. Nah. Ya nadie se atoró en esa cosa. Nah, ya, ese ya nada más. Sí fue el de agua, pero el del Mayeraz, porque al inicio no lo entendí. Eso sí. Está confusito. Sí, la verdad está confuso de cambiar la corriente. Y a veces como faltaba solo una cosa, y es que eso era lo que me estresaba, la canción. Sí, no me acuerdo qué tenía que hacer en una parte y regresarme y no encontraba el lugar, no sabía qué hacer, la musiquita y yo... ¡Ya cállate! Sí, nada. ¿Sabes qué es curioso? En ese templo yo nada más, literalmente nada más me dejo fluir. Ah. Sí, literal, o sea, porque... Este güey. Ajá. Es que fluyes como el agua. Ah, ok. Ah, me dejo fluir. Sí, o sea, porque después de que acción es el primero, creo que tienes que caer, si nomás recuerdo, bajas y nomás en la primera salida, y luego haces lo que tienes que hacer, y luego sales, y luego otra vez, y luego sales otra vez, invertes el agua, y es al revés. Ya me revolviste, güey. Es que ya cuando lo entiendes, sí, pero al inicio... Sí, claro, claro. La primera vez que juegas es en templos y te quedas como, ¿qué pedo? Sí, porque... No recuerdo haber batallado tanto. O sea... Ah, perdóname. Sí, o sea, sí fue como que... Ok, está de pensar un poco, pero no fue demasiado. Ah, bueno. No fue demasiado. Sí. Sí, don chingón le dice. Pero donde sí batallé fue en el de Toal de Princesa. Ahí sí me sentí muy atorado. Ah, sí, horrible. Sí, sí. A mí ese me gusta. Ah, a mí. Ahí sí me sentí un poco más atorado. Ahorita que dijiste que la música del templo, del Great Bay Temple del Mayoras, no te gustó, porque te estás esperando. ¿Hay alguna canción de algún templo que en verdad digas, esta sí, no la puedo escuchar, tengo que ponerla en mute si quiero jugar a este templo, o una canción que te desespere totalmente, que no, esta no la puedo escuchar. Ay, es que se me fue. No, tú dile, no pasa nada. Es que no es del templo. Sí, no importa, templo, lugar, de cualquier saldo. Una canción que te desespere. La canción de las hadas. Ah, bobo. ¿Por qué? Por el mismo tono, no me gusta que sea. De cualquier juego. O sea, no lo muteo ni nada, pero como que no me gusta estar mucho tiempo en ese lugar. O sea, no te gusta estar en el menú de inicio de cualquier saldo. Ya pone el nombre rápido. Se come así y ya lo acabo. Sí, a, 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 Star, que empieza el juego. Sí, no sé, tiene algo que no... Y yo veo que a muchos les encanta y lo disfrutan. De hecho, me calma esa canción a mí. Hay gente que la usa como arrullo. Y sabes que otra canción que me acabo de acordar. Es que a mí me gustan mucho los tonos. La del mayor es el templo que se invierte, no sé cómo se llama. Ah, el Stunt Tower. Ajá. Ese tipo de tonos como que me tranquilizan a mí. Y la de las hadas me desespera. Pero te gusta la versión invertida del templo. Los dos. Ah, ok. Invertida y... Ok, ok. Y esa puedo escucharla horas, pero lo que me va a saber no. Fíjate que... ¿Tú tienes alguna que no te guste? Que digas, esta sí no la escucho, por favor. No, todas me gustan. No, no, no recuerdo, no recuerdo una que sea menos favorita. Pero ninguna la me desespera. Yo sí. Todas las tolero. ¿Cuál? Yo tengo una que no, no puedo. Sí, así. Twilight Princess. El templo del cielo. Ay, sí, 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 sí. Olvida lo que dije. Olvida lo que dije, sí. No, me caga esa rola, güey. Me caga, me caga. Que se vaya la... No, 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 no. Sí, no. No es broma. Yo o le bajo el volumen o le pongo un mute o nada más tantito para escuchar si hay algún enemigo, pero no puedo con esa rola. Sí, no, está horrible esa canción. Sí, es que se puede llamar. Pero es casi ambientación nada más, güey. Sí, sí. Esa es ambientación. Ay, la pinta espolito del fondo. Sí, la verdad sí, en lo personal a mí me causa... Es que, como dicen, cuando un artista actúa muy bien y en verdad te afecta es porque en verdad te envolvió. Sí, 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 sí. Y es algo que... Saludos a Abby de Blastopos 2. ¡Mátenla! Pero esa canción a mí también. No, y luego aparte, ¿cómo se llama? Los... ¿cómo se llama? Los uca. Los uca. Los uca. Los pollos con senos. Tan, 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 tan. No sé si es oca o ocoa o oca. Uca, uca. En inglés es uca. En español es ucayaya. Ucayaya. Ucayaya, ucayaya. Yo recuerdo que se queda con o, 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 c, o. En español, en inglés. Ajá. O oca. Sí, o oca. En inglés es uca. Ok. Ahí ya me hiciste dudar. Pero sí, estoy seguro que... Sí, están horribles esas cosas. No sé quién la creó. No, ucayaya es en español, ¿no? En español es ucayaya. En español es ucayaya. No sé quién los creó. No sé quién fue el trastornado. No sé quién tuvo el trauma de la infancia. Pero esas cosas no debieron existir. No, no, no. nunca debieron haber pollos con cabezas humanas y senos en ese juego ni los uso yo esas chingaderas, supuestamente son para regresar al principio, es como Nairos Love ajá, no, no es Parallel's Wind, perdón Parallel's Wind, sí, exacto sí, pero tienes el pollo con cabeza humana y senos y tienes la cabeza de bebé flotante con alas, cuácala aunado con la canción de fondo cuácala, no, no, no la de los alas está bonito, el mono no, pero bueno, está con el está curioso, vamos a pensar en cosas más bonitas, me persiguen en mis pesadillas esas cosas, una canción que me relaja, ahorita ya cambiando el contexto, es la canción Asad del Observatorio, oh claro hermosa, preciosa, mi amor ah sí, esa sí me relaja ok, canciones relajantes las tres años, sí, ya tenemos que las canciones que deben ser, pero eso no los puedo decir tanto porque luego, es que cómo, si es de las más sacarias, entonces las canciones esas que son love y no te gustan o sea, no te gustan lugares, por ejemplo la canción de la ojila del telepinesis donde estás pescando ay, pero el predo de hay predo de güey no tiene música son puros pajaritos son puros pajaritos son seis discos de seis horas de pajaritos y nada más una que otra tecla de pie sí Pero el ambiente es distinto No sé, o sea Mientras vas jugando vas con la música Como que todo encaja En Breath of the Wild En las otras como que cada sección tienen ahí Esa canción y el lugar a veces También no ayuda mucho Tampoco te gusta la versión de la Fuente de las Hadas Del Breath of the Wild ni del Tears Ni me acuerdo cómo va Es igual, pero con piano Sí, es semejante Pero es que no te embarca Toda la canción en ese lado Porque te mueves tantito y ya Ah sí, ya llegas ahí Pero no te gusta estar mejorando tu equipamiento Porque tienes que estar un chingo ahí Ah, bueno, sí Aún recuerdo lo incómodo que puedes jugar Y escuchar el lado de ¡Oh! No mamá, no es lo que crees Estoy jugando Zelda, lo juro Ay, Dios mío Qué rico Digo Digo, ¿qué? Digo, ¿qué? Digo, ¿qué? ¿Telma qué? ¿Qué, qué? Oye, Telma Oye, oye Nada perdido, nada perdido ¿Quién es tu personaje favorito? ¿De todos? De todos los juegos que has jugado De los personajes que más te gustan El personaje que más te gusta Principal, secundario, de fondo Ya dijo Midna, ¿no? No, no, dijo su mejor acompañante Es que me gusta mucho John Ling ¿John Ling? John Ling es como un poco Y el acompañante de ese Midna Pero también me gusta mucho el personaje Y si abarcáramos personajes de fondo así De aldeas, bares, un Sora, un Rito, un Kokiri Un sabio incluso Un sabio, o sea, ¿qué personaje agarrarías de que este es el chingo? Que tristemente solo sale en el Mayra un Deku Me gustan mucho los Deku Están bonitos los Deku El mayordomo, la princesa, el rey Y el hijo que murió ¿Cuál de todos esos Deku? Fíjate que me gustan mucho los Pues los que están ahí Los guardias Los guardias Están bonitos Están bonitos Sí O sea, ya A lo mejor lo escogería Para estar ahí Ya pensándolo como que Ah, pues No sé Me va a llorar en la guerra de Cien años después Este Yo creo que un Sora o algo así Dulú, Mikau De nadie Sí ¿Cuál de los siete huevos? El que hice para tocar guitarra ¿Alguna otra pregunta, muchachos? No se me ocurre a otra Una pregunta, gordito Pregunta, Shiro Estoy pensando, estoy pensando, estoy pensando Yo también quiero Ah, sí, sí Quiero comentar que pues Si no hablo, por ejemplo, que el Zelda 1 O cosas así Es que no He tenido la oportunidad de jugarlos O sea Los Los juegos que son como portátiles O de uno Casi no los se puede jugar Ok Entonces Como conozco más de consolas Pues sí Ya Digo, por si no los menciono Es presencia Por eso no conocías al camarógrafo del Link's Awakening de Game Boy Sí, no Eso no Como no tenía Game Boy ni nada No lo jugué Apenas se me dio la oportunidad de jugar el Entonces lo que son cualquier portátil No has jugado los Oracles, Minish Cap ¿Qué otro portátil? ¿Los de DS? Nada más el Donde está el Link con Spirit Tracks No ¿Cuántos jugos las? Ah no, del DS no No, no Ninguno ¿Qué suerte tienes? Sí, no te pierdas de mucho ¿No te pierdas de mucho? Es que solo jugué del 3D Es el El Link Between Worlds Sí El que se pega en la pared Sí Ese está muy bueno Buenísimo De los más bonitos Si quieres agarrar los DS No te detengo Pero No es de lo mejorcito que tienes No Manitos de muñón Y vaya que lo digo yo Sí, es de lo Pero siento que Yo me estoy mal para conocer un poco Porque siendo muy perdida En esas historias No, fíjate Fíjate que Igual para que lo conozcas Y igual para que tengas Tu propio criterio Sí está bien que lo agarre Sí Pero, o sea Nomás juegáralo una vez Y luego avítalo Sí Ya, gracias Bay Ándale O sea, para que sepas que existe ¿No? Y para que sepas que ahí está Sí está bien que lo conozca Pero si no Para que sepas como era No te tiene que De que Ah, está con nada La verdad no es tanto Aparte es continuación de Wind Waker El Phantom Sí, más que nada Por eso yo quería saber Y el Spirit técnicamente también Sí, pues es que es una misma línea Sí, sí, es la misma línea Sí A ver, una pregunta más actual ¿Por qué vas a votar? Sí, mamá Es actual, güey Ya en unas semanas son las elecciones Oh ¿Qué? No Ya en la próxima semana, güey El 2 El 2 de junio Bueno, ahora sí Si a ti te dieran a elegir Así que tú fueras embajadora Este, cercana productora de Zelda Y a ti, Diana, elegir Que la siguiente película de Zelda Fuera animada O de live action ¿Qué elegirías? Animada Claro Claro, no te la compliques Te la compro Animada Y que no sea Lo de Estudio Ghibli Que siempre pone ¿Cómo? Lo de la Estudio Ghibli ¿Ah, Estudio Ghibli? No lo pongas ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Para qué? Todo el mundo lo quiere y ya Se vio bien bonito Y tú y yo lo vimos Sí, se veía bonito Pero destétense de eso, güey Bueno, al menos un corto No Del tráiler, ¿verdad? ¿Qué hubo del fan? Por ejemplo, del... ¿Cómo se ve animado el de... Ah, está muy padre Se ve muy bonito Entonces, algo así Sí ¿Y necesitó Estudio Ghibli? No Digo, no me molestaría Una animación Estudio Ghibli No, no me molestaría Pero no... No me moriría por verlo Sí, yo sé Pero, por ejemplo Si van a hacer una película animada Pues tráete un estudio de animación Bueno, en este caso Ghibli En ese aspecto No necesariamente, Ghibli ¿Para este tipo de cosas? Nah, pueden ser muchas cosas Pásame Bueno, sabemos que ahora es live action ¿Qué personaje? O sea, lo sabemos ¿Qué personaje crees tú De los que existen actualmente? ¿Y por qué es Tom Holland? Iba a decir Tom Holland Pero creo que estaría muy interesante Porque ya tenemos Ya lo hemos platicado anteriormente Pero quisiera saber tu opinión ¿Quién sería la mejor Zelda? Para ti ¿Y por qué es Tom Holland? No, no sé ¿Y por qué es la roca? ¿Y por qué es la roca? Porque sabemos que en Ganondorf Es John Cena Ah, sí es que John Cena Publicó en su Instagram Sí, una fotito de Link de 8 bits Sí, pero él pone cosas random Él dice Yo la verdad Solo subo imágenes Para que la gente las interprete Pero la verdad No tiene ningún significado Ahora no me dejan De mandar mensajes De por qué estoy exponiendo eso Eso está muy John Lennon De su parte John Lennon escribió Yo soy la morsa Para que la gente Descifrara la letra De los Beatles Y no dice nada La letra, güey Dice ¿Cuál es la estupidez? I am the Warlords I am the Eggman I am the Warlords ¿El es Eggman? Sí ¿Todo el tiempo? Es John Lennon ¿No era Jim Carrey? No, es John Lennon Que en paz descanse Ahí está la respuesta Bueno ¿Princesa Zelda ¿Quién sería? Ah, sí ¿Quién sería la princesa Zelda? No, no tengo Es que sí estará Yo tampoco tengo Sí tienes Sí tienes ¿Cómo? Ya lo platicé A ver Muñequita Elizabeth Ah, no La niña esta La güerita Que sale en Merlina Ah, sí Sí La güerita No que Cindy Zink Zaddy Zink Es que ella es demasiado pelirroja O sea, está muy bonita la chava Pero es demasiado pelirroja Le puede pintar el cabello Nah Yo no le pintaría el cabello Zaddy Zink Este Ah, bueno De hecho ya está ocupada ¿Eh? Sí Ella es Aloy Es Aloy de Horizon Ella es Aloy de Horizon ¿Horizon? Horizon, ajá Oye, le está yendo muy bien A esta chava Sí, bendito Dios Está muy bonita Sí Y va a ser un papel grandísimo Y ya la quiero ver Ya la quiero ver No, yo sí pondría a la niña esta A la de Merlina No me acuerdo Como se llama Melisa O algo así No me acuerdo Se me hace muy oscura Para hacer salda Pero pues podría ser Pues es que vienes de verla En Merlina Obviamente que te va a parecer oscura Pero Pues una actriz es una actriz Exacto Y la Una vez alguien me dijo No El que es En donde quiera mea Entonces Debería ser Zendaya Sí Ah, cállate Sí Hay que ser Inclusivo Una vez sí Saludos a Lobo Una vez sí Loto puso de aquí Yo quiero que Zendaya Sea Zendaya ¿Por qué? Porque su nombre es parecido Zendaya Zelda No sé Zelda Williams Que tenga un crossover No será mal El crossover sí no será mal O sea Ni siquiera de que Parezca que Ah, simplemente Digamos que le dieron Un personaje de Ponda Y la ves caminando en un bar Sí, algo así Que va con Zelda Y le dice algo Y ahí vamos a los créditos Zelda Williams No mames, ahí estaba Sí, sí, sí Algo así Así Chiquito, simple Que sea como este ¿Cómo se llama el actor De James Bond? Daniel Craig Algo así, ¿no? No sé No sé El actor de James Bond ¿Cuál fue uno de los James Bonds? Fue el último James Bond Ok El último James Bond Que ha salido Juega un Stormtrooper En el episodio 9 Y nadie lo supo, güey Wow Algo así, ándale Un detallito así De que Mesera en bar De Hyrule Zelda Williams Sí Y llega así Con que ten link Tu le chita Cuando John Cena Publicó eso Del De Link Dije No mames, güey Ese vato queda mejor Como un carpintero A Simón, güey Sí Queda como Pero ya sea Muy comedia, ¿no? O sea Sí Porque siempre lo interpretan así Sí Que vaya como un carpintero Ahí caminando Ya ves que en la película De Barbie Era un pinche sirenito Un Ken sireno Ah Best Sireno, eh Sí Best Ken de todos Best Ken I'm so good Pero bueno Entonces Este ¿Qué otra pregunta Le podemos hacer Al Congar? No Hay que darle Porque faltan 11 minutos ¡A la madre! ¿Qué? Ok Rápidamente Rápidamente Besa 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 Que más aplauda Muchachos Me encontré Me encontré en internet Un artículo Que no leí Porque dije No No lo voy a leer Para que no influencie En nuestros comentarios Futuros Ok Entonces nada más Leí el encabezado Pero no leí el artículo Y el encabezado Decía ¿Cuántos cambios Son aceptables En un remake De Zelda? Ok 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 Leíse Tres Tres No, pero a ver ¿Qué tantos cambios Te gustaría ver En remakes? ¿Qué tantos cambios Dices de que no Hasta aquí ya Se pasaron de lanza? Es que depende Es que sí depende Por ejemplo A mi gusto Cuando salió El remake Del Mayores Me encantó O sea Había cosas que habían cambiado El banco Lo cambiaron de lugar Ajá Pues obviamente El modem Era con el giroscopio Cambiaron Muchas cosas visuales Y dije Ah va Cambios que me gustan Las pelas contra los jefes No me gustaron Exactamente Opino lo mismo que tú Ahí siento que Ya se Sí, por el ojo Que le pusieron Lo pusieron Demasiado Demasiado fácil Déjate fácil Cambiaron muchas cosas Y por ejemplo La pelea contra los Twin Worlds Muy distinta La cual no disfruté Como en el 6-4 Sí Y no me gustó La Giant Mask Sí Porque Ponen el link Todo mamadillo Y da putazos Y así como que O sea En el 3D Se daba putazos Tipo Hulk Y en el 6-4 No vas a poner la máscara Y sigues con la espada Sí Ajá A mí me hubiera encantado Que siguiera eso Pero Pero por qué O sea Por qué Por qué habrá sucedido No sé Por qué lo habrán cambiado De espadazo A golpe De espadazo a putazos No sé No sé No sé En qué momento Pensaron que eso era mejor O a lo mejor Son cosas que luego Es lo que tenían planeado Y no les funcionó bien Sí Posiblemente sean de que Sabes qué Lo queríamos con golpes Pero no pudimos Hacerlo con golpes Ajá Y lo hicimos con espada O sea No niego que se vio padre La animación Cuando agarro al pin Y lo azota Ah claro Se ve chida Pero digo Too much Too much Y la mayor queja De todo el mundo De la comunidad Latinoamericana Y del mundo Que nos quitaran Nadar con el sol Sí Sí Sí, sí, sí Indiscutiblemente Esa Ese Ese cambio Fue como que Porque no puedo Porque tengo que hacer No Porque tengo que gastar magia Para ir a como iba en el 64 ¿Por qué? Exactamente Y ahora ya nada Así que Hasta ¿Cómo dices? ¿Hasta dónde es el punto Que dices aquí? Ya no Sí ¿Cambios visuales? Va Siento que son muy bien aceptados Siempre cuando estén bien hechos Cambios de locación Te la valgo Siempre y cuando tengan sentido Por ejemplo Me moviste el banco Del Este de Clock Town No Del oeste de Clock Town Al centro norte De la torre Y el soldado también Está más accesible El soldado también Sí, el soldado Lo movieron De Icana Lo movieron A la fortaleza Al Gerudo Fortress Sí, digo No me afecta Digo No está donde yo lo vi Pero Tiene más sentido Encontrarlo En un lugar Donde sabes Que vas a ocupar La máscara Sí Y sobre todo Porque ahí Tiene sentido De que Ah, no me están viendo Exactamente Exactamente Esos cambios Están bien pensados Te las valgo Te la compro Acepto Sello Aprobado 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 por Chayanne Aprobado por Chayanne Aprobado Esos son cambios Que tú dices Son justos Son válidos Chance me estás moviendo Un lugar de otro Pero va El banco más comunidad Más cerca de ahí No me estorben las tiendas Va Pero cambios De jugabilidad Que dices Oye Yo ya estoy acostumbrado A moverme así Y me lo estás cambiando Ahí siento que me estás Chocando un poco Como Sí La jugabilidad O sea La forma en cómo Se maneja el personaje Creo que es lo que Menos debe de tocar De hecho creo que De por sí En mi opinión Mayoras Mask Había mejorado muchísimo De Ocarina of Time O sea Agarró a Ocarina of Time Y lo dice así como Quítate Yo lo hago Y tiene mucho mejor Jugabilidad Que Ocarina of Time Para que viniera Mayoras Mask 3D Y dijera así como Que ¿Cómo era? Sí Ahora yo me pregunto ¿Por qué? ¿Por qué tuve que Enamorar? ¿Cómo era la canción? Bueno ya no me acuerdo La de Me escucharon por ti Yo me pregunto ¿Por qué? En Ocarina of Time 3D No hubo ese tipo De cambios Solo hubo cambio visual El puro cambio Fue visual Y todo lo demás Fue casi idéntico Quién sabe O sea Ahí sí respetaron Muchísimo El cambio El remake Pero el remake Total fue visual O sea Tú entrabas a Market Era otro Market Más colorido Más vivo Muy bonito El puente arcoíris Es el castillo de Gandon Más detallado Más Forjanos Más bonito No nada más El Rainbow Road De 64 Sí Sí Tiene hasta Barandar ¿Verdad? Sí Tiene los barandales Acá con las puntas Tanto de Gandon Las fuentes de hadas También más iluminadas Más vivas El remake El remake de Ocarina Visualmente mejoró un chingo Sí Y no le cambiaron nada A la jugabilidad Y el único cambio Fue positivo ¿Cuál fue? Los ítems Para ponerte Y quitar las botas Ah, sí Sí Y no solo eso Bueno Sí Yo soy Yo estoy a favor Del control Por movimiento Yo sé que mucha gente no Pero yo sí estoy a favor de eso Y a mí me encantó Que ahora en Ocarina of Time Podrías usar tu arco Sí Moviendo el 3DS Hasta con A mí me encantó eso Y como dices O sea, yo soy partidario De gente que no Perfecto Te dan la opción Para no usarlo si quieres Ajá, es todo Chingón Ajá Igual como que tienes el 3D Y quítalo Está bien No te gustó Quita el 3D Ajá Pero no es un obligatorio O de que Por el mayor Es de que Ah, no te gusta nadar así No te preocupes No Agüévate a nadar así ahora Ajá Ahora El último remake que hubo de ese Fue el Link's Awakening Opinions Tú dalas Hasta donde fue bueno O hasta donde no fue bueno En mi opinión Todo estuvo perfecto Excepto Las fotos Que fue lo que ya platicamos En el estudio De principios de este mes Sí, totalmente Las fotos El haber quitado las fotos Fue un Tache Para mí Y poner a Dampe Y haber agregado a Dampe Fue un tache Que yo digo Ok, ponme a Dampe Pero pónmelo como en un submenú Al inicio del título No dentro del juego Ah, mira así Como lo hace Forswar De que tienes la aventura principal Tienes el versus Tienes su desarrollo Ah, y aparte Ponme Link's Awakening Y ponme submenú Dampe's Dungeon No sé qué Ok, va Lo minijueguillo Para armar tu dungeon Lo hubieran hecho así Pero no quitar Quitar el fotógrafo No quitar el fotógrafo Pero por ejemplo Aprovecharon muy bien Los botones de De Nintendo Switch Por ejemplo Ahora ya Permanentemente Tienes el botón B Para la espada Ya no hay otra cosa El botón A Para las acciones El botón R para el escudo El botón R para el escudo Y el Z de R creo que también Para el escudo Y y X Para las citas Así tal cual Como si estuvieras jugando Un ocarina Eso Para mí estuvo Genial Bello Buenísimo 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 Bello Bello Eres bello 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 Dice Alejandra Guzmán Eternamente Ajá Pero Sin contar El cambio de tomas Cada vez que entras a un área Vas caminando Y se van moviendo Las tomas Ah sí Sí Los cuadros Los cuadros Ajá También estuvo muy bueno Me gustó muchísimo Que ese cambio Sí lo Ya está como que Más unificado El mundo Exacto Sí se siente unificado ¿Tú qué opinaste En el remake Delice Awakening Cuando agregaron Botes con hadas? No lo vi necesario Pero no lo rechacé Así como que Ahora le va Así como que Bueno Les ayuda a llegar Al lending Ajá Sí Porque ah como te la pelabas Para comprar todo el tiempo El con Crazy Tracer Sí A cada rato Tenías que juntar 48 rupias O 28 Dependiendo si De repente te quería dar Descuento a la morra Este Sí se me hacía Una hueva Juntando las rupias Y vas caminando Ay me la gasté otra vez Vamos Sí Oye ¿Y el escudo? No me toques ese tango Porque Dije no lo dijo No lo dijo Bueno lo voy a decir yo ¿Y el escudo papá? No quería tocar eso con él Eso sí Me ofendió Me ofendió Lo que pasa Es que El escudo Mira No mira Ah no Sí no se ve El escudo Que vemos aquí Es el Hylian Shield Es el escudo Hylian Que usa en Ocarina En Twilight Y así Pero antes Este Link Tenía otro escudo Otro diseño de escudo Que era muy emblemático Del Super Nintendo Game Boy Y Game Boy Color Con los oracles Salió en cuatro juegos Ese escudo Y de repente Cuando lanzaron el remake Cuando anunciaron el remake Ese era el escudo Ah sí Ese es el escudo original De hecho ese arte Se usó en Link's Awakening Y en Link to the Past ¿Entonces por qué Lo habrán cambiado? ¿Por qué lo cambiaron? Porque quieren un Porque se polarizó demasiado El Hylian Shield Sí Es demasiado popular El Hylian Shield Pero por ejemplo Yo me pregunto O sea En Ocarina of Time Nos dieron este escudo El Hyliano Por primera vez Y luego No hay horas más Lo cambiaron Pero ok Lo cambiaron No hay pedo Lo cambiaron Y luego en los oracles Otra vez nos dieron El escudo del héroe El que acabas de enseñar El de Link to the Past ¿Por qué no seguir respetando Esa línea Con ese link Con ese mismo escudo? Sí Porque o sea Skyward va Primer link Highland Shield Va te lo valgo Si lo quieres dejar ahí Ocarina Highland Shield Ok Twilight Princess Highland Shield Perfecto Van esa línea Abajo Sí, sí, sí Pero si te das cuenta Wing Waker Ya no tuvo el Highland Shield No, tenía otro Ni Wing Waker Ni Spirit Tracks Ni Phantom Tuvieron el Highland Shield Tuvieron los escudos Del Marius Y todo el rollo Luego nos vamos para acá A Link to the Past Ya tenía otro escudo Los oracles Era el mismo escudo Link's Awakening Era el mismo escudo ¿Qué fue lo que lo cambió? El remake de Link's Awakening Y la continuación De Link to the Past Que fue el Between Worlds El Between Worlds Esos tenían el Highland Shield ¿Por qué? Porque ya estábamos Ahorita en nuestras épocas Actuales De que Ah, el Highland Shield Es popular Link tiene Highland Shield Highland Shield Highland Shield The Earth of the Kingdom Blood of the Wild Ah, el escudo chingón Va a ser un Highland Shield Ya se enamoraron del Highland Ajá Que no te lo niego Me gusta ese escudo Está muy bonito A mí también me encanta Pero respeta Va, en el bret te pongo No sabes dónde ponerlo Pon un Highland Shield Chingón Tiene sus únicos escudos Ajá ¿Sabes qué? Hubiera yo Aceptado Como una disculpa Personal Personal Una carta Hacia Hacia a mí De que dijeron De que Güey No, no Yerri ¿Sabes qué? Disculpa No, fíjate No, mames No, mames Estás pidiendo un chingo Sabemos que la hemos cagado Sabemos que no te Que no te cumplimos Tus caprichos Era que Ay, ya Dejame hablar Hombre Chingada madre Haces mucho pedo Haces más pedo que yo Ya, cállate Ay, 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 ay Haz de cuenta de que En el Tirso de Kindle Uses este Amiibo Y te den Ese escudo Hubiera estado padre Ese hubiera estado con madre El escudo de Link Toda paz Link Que estuvo padre El traje con la cabeza Tipo botarga Sí, me gustó Me gustó Pero me hubieran encantado Más que trajer el escudo Me hubieran hecho muchos videos De que usaban la cabeza Tipo botarga Del Link's Awakening Y hacían los videos Tipo tónico Con esa cabeza Y ven, flor Ándale Este, sí A mí me hubiera gustado mucho Que sucediera eso Pero pues no No Dijeron Eh, ese güey vale madre Es chile Hay un cierto límite De que también Puede quedar un remake Y un ya te pasaste de ver Ok Ya el productor Ya nos está corriendo Ya tiene sueño Dice Ese que ya tiene sueño Dice que ya le llegamos Ya que párale ya Párale, párale Párale, párale Por favor Párale, párale Ya te la sabes Bueno, pues despide entonces Despide, chico Muchachos Muchachos Muchas, muchas gracias Por haber llegado Hasta acá Hasta aquí Con nosotros Ojalá se hayan divertido Ojalá Recapaciten Acerca de los remakes Y hayan Hayan conocido Un poco más De nuestra invitada Conker Muchas gracias amigo Por haber estado aquí Oh, gracias a ti Por darme espacio Y decir mis pendejadas Conker, muchas gracias Gracias por invitarme Y pues ahí Conociendo un poco De mis gustos Compartiéndolos Buenos gustos Buenos gustos No me funden Para las canciones Aquí nadie funda Nadie Ok Nadie No, nomás este güey Nomás ya no vuelve Nomás ya no vuelve No, no es cierto No, no es cierto Chicos, un placer Muchísimas gracias Siempre es un honor Estar en esta mesa Estar aquí con ustedes Con estas personalidades Muchas gracias chicos Por tenernos en sus pantallas Por escucharnos Cada semana Nos vemos la siguiente En otro Podcast of the Windfish Oye, es que dijo Con esas personalidades Pero Recalcó mucho la R Que pensé que iba a decir Otra cosa Yo también Con estas personalidades A ver Espérate Espérate Gordito Gordito Gracias por estar En los controles Master Aquí los controles Segurita No, chicos Muchas gracias Por haberme invitado Nuevamente Aquí su podcast Of the Windfish Muy padre Muy entretenido Aunque deben de entender También Que se acercan Próximos celdas Próximo remase Organ season La andamos pidiendo Ese rato Y la andamos pidiendo A ser Link to the past Ya le hablé Miyamoto Y le dije Ese vato Ya ni en cuenta No, me tiró León el vato Otra vez Este güey Este güey No sabe Sí, otra vez Está bueno Está bueno Sí, yo le ligo Yo le ligo Está bueno Yo le ligo No somos iguales Déjame en paz Que no ves que estoy Ocupando con palque Construyendo el palque Y la película La película La otra Muchas gracias Muchas gracias amigos Recuerden que pueden Seguirnos en todas Y cada una De nuestras redes sociales iBooks iTunes Apple No, Apple Podcast iBooks YouTube Para el podcast de WinFish Y obviamente Estamos en Facebook Instagram X Y TikTok Y Twitcha 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 Estamos en Twitcha Haciendo Twitch Sí, todos los martes y jueves Estamos haciendo Twitch Para que vayan a A echar la vuelta Al cotorreo A echar al desmadre A donar Sobre todo Suscríbanse Suscríbanse por favor Suscríbanse Suscríbanse Aquí en YouTube No se suscriban No, también en YouTube También en YouTube Pero en Twitch Suscríbanse Este Porque si nos ayudan un chorro Este Suscribiéndose en YouTube En Twitch Sí Bastante Que nos ayudan Porque Porque nos ayudan A que para cuando llegue El Podcast Navideño Tengamos buenos premios Gracias Así es Vámonos Vámonos Gracias muchachos Cuídense mucho Échenle muchas ganas Bye bye Hasta la próxima Bye 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 Gracias por escuchar Podcast of the WinFish Recuerda que puedes Escucharnos en iVox Apple Podcasts Apple Podcasts Youtube Y Spotify Síguenos también En todas nuestras redes sociales Como Arroba Zelda Fans MTY Nos vemos a la próxima Bye 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 Gracias por ver el video